Sí, 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 estamos en Madrid, en la capital de España, pero mirad esas motos de agua que se van a ir ahora mismo de la capital para la costa, ya me gustaría a mí montarme en una de esas. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, hoy es lunes 18 de septiembre, después del partidazo de ayer contra la Real Sociedad, 5 de 5 victorias posibles, más líderes que nunca. Algún día tendremos que pinchar, algún día tendremos que empatar o perder, pero de momento pues tenemos una muy buena racha. Ahora a pensar en la Champions, ya sabéis que ahora mismo el modo Champions está en el Santiago Bernabéu, por lo tanto en el interior tampoco tendremos tantas novedades y tampoco en el exterior. Pero bueno, vamos a venir a dar la vuelta, como siempre, para ver si hay novedades en The Knights, así que ¡bienvenidos y bienvenidas! Bueno, pues en líneas generales me gustó mucho el Real Madrid en el día de ayer contra la Real Sociedad. La verdad que un Fran García más enchufado, hemos visto a un Fran García en las primeras jornadas un poco apagado, debe ser que aún se tiene que asentar. Y ayer mucho, pero que mucho mejor, Jude Bellingham, pues bueno, no siguió la racha de esos goles que daban la victoria al Real Madrid, pero es muy importante a la hora de defender y a la hora de atacar y sobre todo las primeras partes es lo que veo yo, la fragilidad, veo la vulnerabilidad del Real Madrid. Hasta que parece que no nos meten un gol, no reaccionamos, parece que es la esencia de Carlo Ancelotti en estos últimos años. Quepaque, la verdad, muy buen portero, hemos fichado un buen portero para suplir a Courtois a este tiempo, hubo una de las jugadas que tiró cubo, que metió un golazo, nada pudo hacer, no subió al marcador porque era gol ilegal, pero en líneas generales también el portero muy, pero que muy bien. Fede Valverde que metió gol gracias a Fran García, un pase de Fran García, y yo creo que Fede Valverde debería confiar más en su disparo, porque tiene un disparo muy, pero que muy potente, y eso al portero no le da tiempo de bloquear, no le da tiempo de parar, por lo tanto debería intentarlo mucho, pero que mucho más al borde del área. La verdad que buen partido de los de Ancelotti, seguimos líderes, cinco victorias de cinco partidos, así que vamos a enfrentarnos este miércoles en la Champions, aquí en el Santiago Bernabéu, al Unión Berlín, partido muy importante, empezamos la fase de grupos de la Champions 2023-2024, empezamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Muy, pero que muy buenas, y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, hoy lunes 18 de septiembre del 2023, vamos a dar la vuelta al mejor estadio del mundo, y accederemos al interior, vamos con ello. Bueno, aquí todavía tenemos las vallas de la policía municipal para el evento de ayer, para el partido de ayer contra la Real Sociedad, hoy he venido un poquito más tarde para grabar las obras, porque ya sabéis que después de los partidos, pues tardan un poco en reactivarse, en volver a colocar la maquinaria, en volver a colocar el material, por lo tanto he venido un poquito más tarde por eso. Me hace mucha gracia la forma que estoy grabando ahora mismo, mira, estoy grabando de una forma un poco peculiar, pero bueno, es muy graciosa, y el canal. Pero bueno, Logística y Transportes LDR, hoy patrocina el canal. Vamos a ver si se pone en verde y cruzamos. Ahí al fondo podemos escuchar las excavadoras con los martillos hidráulicos, que están trabajando ahora mismo, en la demolición de esa base de hormigón. No entiendo por qué tienen que pasar tan cerca de la acera, que me asusto. Bueno, pues venga, ahora sí que sí, eh. Ahora sí que sí, cuando se ponga en verde, cruzamos. Bueno, 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 pues están circulando muchas imágenes por las redes sociales de cómo está quedando el Bernabéu, porque claro, están comparándolo con las imágenes de los renders, desde el principio ya sabéis, esas imágenes donde se muestra el futuro Bernabéu, y claro, pues se están mofando de cómo están quedando ahora mismo las lamas, esas lamas que están instalando en la piel envolvente del Santiago Bernabéu, porque se ve mucho el interior. Claro, en los renders, en las imágenes, se ve cómo tapan todo el interior desde el exterior, y no se ve nada de nada. Pero bueno, he de decir que a esas personas que, por ejemplo, estén viendo el vídeo, y que sepan que ahora mismo se ve mucho el interior, que aún estamos en obras, no se ha hecho la inauguración, por lo tanto, habrá que esperar un poquito más. Acostumbrado al verano, a ese trajín que hemos tenido este verano 2023, viendo todo el material que había, toda la maquinaria y los pedazos de cracks que habían operando en la obra del Santiago Bernabéu, pues la verdad es que no me gusta mucho esta imagen que estoy viendo, totalmente desolada, prácticamente el desierto del Santiago Bernabéu, sin el material acopiado, pues en la zona de Concha Espina y también en la zona de Plaza de Lima. Ahí podemos observar cómo a la izquierda están trabajando las puertas de acceso, luego pasaremos por esta zona de aquí, y están trabajando ahora mismo en la puerta número 20, con esa plataforma de tijera y esas dos plataformas articuladas, una naranja y otra azul. Ahí también vemos uno de los huecos donde han ido colocando en la parte inferior esas nuevas lamas y también esa parte de la fachada que tienen que ir cerrando, también en la parte norte, así que habrá que tener un poquito más de paciencia. Desde la Torre B me despido y nos vamos hacia Castellana. Hoy pantallas totalmente apagadas, ayer para el partido vimos nuevas proyecciones en toda esa zona, lo tenéis en el vídeo de la reacción, de todas formas lo subiré como short aquí en el canal, así que vamos abandonando poco a poco la Torre B para entrar ya de lleno en la zona del lateral oeste y Castellana, a ver qué es lo que están haciendo, y si están haciendo algo pues plasmarlo aquí en el canal. De momento pues ya sabéis que el miércoles tenemos partido aquí, no han colocado ni siquiera estas vallas fijas que había y que estaban en la esquina de la Torre B, en la parte sur de Castellana, más o menos estamos como ayer en el día de partido, ya sabéis que quitaron estas casetas la semana pasada, bueno, entre la semana pasada y la anterior, de esos trabajadores, esa plantilla que se amplió en verano para poder de una forma más intensa seguir con la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí tenemos a la izquierda esas lamas provisionales, ya sabéis que han colocado de nuevo esos adhesivos protectores para cambiarlas, y aquí a la derecha tenemos las nuevas sin los adhesivos protectores. Esperemos y confiemos que de aquí a que hagan la inauguración del Estadio Santiago Bernabéu, coloquen algún tipo de material entre las lamas y la propia fachada, lo que esté en el interior, por ejemplo en este caso, la viga museo, ese museo del nuevo Bernabéu. Bueno, pues aquí estamos un día más en mi oficina, oficina oficial de JR In The Nights, viendo el lateral oeste del Santiago Bernabéu, donde podemos observar que no hay mucho movimiento, tanto la parte del suelo en la parte inferior, con esa nueva caseta para incidencias de los socios, la parte inferior de la fachada y la parte vertical de la misma fachada del lateral oeste. Ojo, que tenemos movimiento, es una furgoneta. Bueno, lo dicho, no tenemos ningún tipo de movimiento en toda esta zona, iremos viendo cómo cambian las lamas poco a poco, pero de momento, pues, lo que hemos dicho al principio del vídeo, eso no se va a producir de aquí al miércoles, porque ya sabéis que los partidos de Champions paran dos días antes, y coincide con el partido de ayer domingo. Así que, poco más que decir, vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda, para que veáis cómo está en el día de hoy toda esta zona. Bastante tranquila, parece que vengo de Fuerteventura. Oye, qué bien lo pasé en Fuerteventura, ¿eh? Súper tranquilo, relax, relajación. Y allí pude desconectar al 100%, porque básicamente es que las playas, es que estábamos vacíos, estábamos súper solos en las playas, y la verdad es que estaba súper a gusto. La temperatura siempre ha sido de 25 a 30 grados, así que las vacaciones ideales. Bueno, pues seguimos hacia el fondo norte. Bueno, pues vamos dejando atrás el lateral oeste, vamos dejando atrás la fachada de Castellana, aquí tenemos la esquina de la Torre C, ya vimos cómo colocaban esas lamas que se llevaron para repararlas. Tenemos la torre totalmente envuelta de esas nuevas lamas, de esa piel envolvente, y ese hueco que sigue sin cerrarse, porque tenemos esa plataforma trabajando en el interior de esa preciosa fachada. Ahí tenemos las nuevas cámaras, 360 grados, esos domos, y también la iluminación, esos focos que han colocado en los últimos días en la parte inferior de la fachada. Ahora veremos qué es lo que están haciendo estos pedazos de cracks. Ahí vemos las lonas azules para seguir trabajando en esa zona de las viseras, y te recuerdo que puedes dar el like y suscribirte. Así que vamos hacia el fondo norte. Aquí en la esquina de la Torre C, ya entrando en el fondo norte, han traído nuevo material, esta ACCIONA cultura, con este nuevo material, tiene pinta de que es para el museo. Ya sabéis que solamente se ha habilitado una planta del museo, hasta, pues me imagino que dentro de dos meses, un mes, hasta cuando esté listo, que ya habilitarán y abrirán las restantes plantas que tiene el museo. De momento ya sabéis que es provisional mejor que el que había antes, porque el que había antes en la zona opuesta, en el lateral este, pues la verdad es que era muy simple y por eso costaba tan barato. Aquí vamos a acercarnos un poquito más, porque no lo veo muy bien desde aquí. Están trabajando en la fachada, pero... Ah, están midiendo, están midiendo. Ya vimos en esta zona cómo completaban con los nexos y con las pestañas y como podemos observar, pues la guía vertical que tenemos justo en el medio, donde aún no han cerrado con la piel envolvente, en estos precisos instantes se están midiendo con esa cinta métrica para comprobar, para verificar las lamas que tienen que colocar en ese lugar. Así que bienvenidos al fondo norte, bienvenidos a Rafael Salgado. Mirad qué carrazo, ¿eh? Me lo voy a pedir para Reyes, aunque luego no puedo mantenerlo, la verdad, pero bueno. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al fondo norte del Santiago Bernabéu. Pues lo que hemos visto hasta ahora, básicamente, todas las zonas del exterior sin ningún tipo de material, apenas sin maquinaria y trabajadores. Ahí vemos una cuadrilla, trajeados, imagino que serán jefazos, que van hacia la Castellana, esos contenedores para reciclar las puertas de acceso, que ya sabéis que no han sido habilitadas todavía. Vimos cómo han colocado de forma provisional esos rótulos, esos adhesivos blancos y dorados, esos dorados para dar acceso a la gente VIP. Y no puedo decir mucho más porque básicamente no hay nada más que decir. Vamos a subir un poquito la mirada, dejamos el modo gran angular, que se ve todo muy, pero que muy bien. Y nos vamos a ir hacia el lateral este y Padre Damián. Venga, vamos para allá. Antes de llegar al lateral este y Padre Damián, pues podemos observar desde aquí que están trabajando en la colocación e instalación de esos herrajes en la nueva puerta de acceso, la puerta número 45, que está ahí escondida al lado de ese acceso VIP y también al lado de esa torre B del Santiago Bernabéu. Otro de los huecos que faltan por cerrar. Hoy no tenemos a nadie en la zona. Hemos visto en la zona opuesta, en la esquina de la torre C, que sí había movimiento, pero en esta no tenemos ningún tipo de movimiento. Ahí tenemos las conexiones entre las guías verticales y seguimos grabando. Bueno, pues creo que el centro de atención en el día de hoy, la vuelta al exterior, se lo va a llevar el lateral este con esas nuevas estructuras para las puertas de acceso. Veo muchas plataformas, así que ahora pasaremos por ahí la torre D. Hemos visto también cómo colocaban esas hojas, esas lamas en vertical rodeando esos anillos de la torre D. Y aquí dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado. La verdad que aunque veamos el cielo encapotado, la temperatura es idónea para estar en la calle. Estoy en manga corta y no tengo ni frío ni calor. Estoy a cero grados. Bienvenidos al lateral este, bienvenidos a padre Damián. Ahí podemos ver cómo continúan trabajando y operando en esas nuevas estructuras de acceso en la zona norte del lateral este. De momento, y tiene pinta de que no van a quitar esos carteles provisionales que están entre medias de esas estructuras y parece que han colocado pues más hojas en vertical. Vamos a ir acercándonos a la parte central. Aquí podemos observar los trabajos que están llevando a cabo. Ahí están soldando una de las piezas principales, por así decir, de las estructuras que van ensambladas con los propios pilares de la estructura del nuevo edificio y se irán colocando más en toda esta zona pero de momento pues no ha llegado el momento. Aquí llegamos a la parte central del lateral este. Ayer en el día de partido vimos ya toda esta zona con las nuevas pantallas, los nuevos cristales y también vimos cómo colocaban estos rótulos de forma provisional porque aún no han encendido estas pantallas del palco de honor. En la parte inferior de la fachada como podemos observar hay un autobús pues no. Como en la parte inferior pues no han colocado esas lamas. Están los nexos preparados pero me imagino que hasta que no terminen con los trabajos en las estructuras pues no colocarán las propias lamas. Seguimos avanzando un poco más que ver también en esta ubicación. Una imagen más detallada de estas nuevas estructuras en la parte central de Padre Damián. Lo que decíamos esos rótulos que han colocado de forma provisional donde pone palco de honor y en los laterales el escudo del mejor club del mundo el Real Madrid. Seguimos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Y lo que he comentado en el vídeo de esta mañana viendo los entresijos del lateral este ayer el día de partido contra la Real Sociedad estoy muy pero que muy contento de que en esta zona de aquí además las vemos desde esta ubicación esas escuelas mecánicas que fueron ya activadas están ya operativas tanto en este lateral que da hacia la parte sur como en este lateral que da hacia la parte norte porque hay gente que le cuesta mucho subir esos accesos que hasta ahora solamente había escaleras y que por fin ya con esas escaleras mecánicas pues ayudan un poquito más a todas esas personas con esos problemas y con esos límites que la verdad pues que les imposibilita o al menos le dificulta casi al 100% subir hacia el cuarto o tercero anfiteatro del lateral este bueno pues ya estando en Plaza de Sagrados Corazones podemos divisar perfectamente el lateral este del Santiago Bernabéu si subimos un poquito la mirada y acercamos el teleobjetivo podemos observar que tenemos movimiento en la zona de las vísceras del lateral este es posible que estén quitando los adhesivos protectores de esas lamas de cierre hay movimiento aquí han entrado ahora una furgoneta un VTC hacia el interior así que a lo mejor hay algún tipo de evento en el interior algún tipo de visita de alguien que venga a ver las obras bueno pues aquí tenemos la fachada este del Santiago Bernabéu la vamos dejando atrás como cada día y ahí tenemos en la parte inferior de la misma pues esas lamas que han ido colocando y que han ido quitando también en sus adhesivos protectores dejamos atrás lo dicho la fachada este y vamos a ver qué es lo que están haciendo sigue como estamos escuchando siguen demoliendo esa base de hormigón de la grúa torre que han estado quitando estas dos últimas semanas esa misma maquinaria bueno esas mismas porque son dos que han estado trabajando en la zona de Padre Damián demoliendo la base de hormigón pues están también aquí trabajando en la zona del fondo sur aprovechando que estaban en la zona para seguir con los trabajos y aquí a la derecha parece que están empezando a crear los orificios esos agujeros pequeños donde colocarán y ensamblarán esas pestañas en las guías verticales ahí podemos ver cómo se asoman esos pedazos de cracks y también esos pequeños agujeros donde lo que decía empezarán a colocar las pestañas para cerrar la piel envolvente en esta zona de Concha Espina y Fondo Sur bueno me alejo un poco de la zona donde están demoliendo esa base de hormigón de la grúa torre para también sacar toda esta zona de esas estructuras de acceso que hay aquí en Concha Espina donde siguen trabajando en algunos lados están midiendo otros siguen con la instalación de todos los sistemas para las nuevas puertas de acceso aquí en el fondo sur vamos a ampliar a esos pedazos de cracks que hace un momento estaban midiendo con un nivel esas nuevas estructuras así que lo dicho tenemos dos pedazos de vídeos que hemos subido en las últimas horas del interior del nuevo edificio y lateral este está subido ya aquí en el canal y también la reacción al partido del Real Madrid contra la Real Sociedad en el día de ayer que quedó muy pero que muy bonito dale like a este vídeo suscríbete y nos vemos luego en el interior hasta ahora ¡Gracias!